ya box chemical cleaner plate 167 ok comienza el primer arte que abre con tu vaso 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 dos litros, agarra así como que no lo mates así de aquí lo pones como que lo mates abre otro como que lo zamaqueas no lo mates mucho vale si, hazlo a fin de que lo estamos viendo porque a la hora que lo muevas sale como blanquecino y otro de ahí, abre de ahí, de ahí otro mismo, saca de ahí o sea, si, hazlo como que lo muevas nada más nada más le pon la caja para allá, llénale le pon le pon la caja y le pon la caja de ahí, de ahí otro y le pon la caja de ahí, de ahí otro y le pon la caja de ahí, de ahí otro ya la abriste ya ya si, si tiene etiqueta, ponla un costado ya, queda y de aquí que lograron todo eso, tengo que llevarlo allá al centro cívico lo ponen en un programa y se lo manda como un video el chino me dice, ya me ha atracado que me dice que le envíen todo así y que la fábrica va a devolver la plata pero, pero no importa que me devuelva la plata la casa, la casa es que que recupero algo, 1200 dólares y a eso lo vendemos como como limpieza si ya hay dos más Alián ¿Alabas? ¿Alabas? Ah, te faltaba se ha retrapado ya 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 ok fashion Gracias. 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 Unas de 32 por 46. Y la otra es 37, 38 por 46. Así es, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Y dos, tres, dos, tres. La, dos, tres, dos, tres. Ya, a dos, tres, dos, tres. Acá no vamos a tener. A ver, ¿por qué es eso? Ya, sí, es un problema. Hasta que lo marean. Ahí dale una movida. Así, pero así, pa, pa. Como que lo sube. Ya. Ya. Ya, desde la oficio, sí. La otra está. La 2 de la oficio, 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 la 2 de la oficio. La 2 de la oficio, 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 la 2 de la oficio Gracias. 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 Gracias.